Con una calle joneada danzas y bailes típicos de la región, en Cihuatanejo se llevó a cabo con éxito el primer festival del mezcal denominado Para Todo Mal, Mezcal. En el primer festival que reunió más de 600 personas en la explanada del muelle principal, participaron 15 marcas de mezcal guerrerense y restaurantes, miembros de la CANIRAC, encargada de organizar el evento. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Cihuatanejo, Rebeca Faría Salazar, señaló que el objetivo de llevar a cabo el festival es promocionar el destino y el destilado del maguey de la región. Estamos pensando recibir 600 personas, pero ya vamos más de 650 personas, se fueron sumando en lo que es la caminata, la calle joneada, la gente vio, vivió, la verdad no tengo pues ahora sí palabras para explicar lo padre que está resultando este evento. Iban a sumarse 15 restaurantes, eran los que se estaban invitando, pero al final de cuentas llegaron 20 y pues se aceptaron, están 20 participando con diferentes comidas, alimentos veganos, comida mexicana, mariscos también. A lo mejor no es la inversión que se llevó el acapulcaso, pero sí, no hay autoridades quizás que vengan, que se interesen, pero eso no importa, estamos festejando, la gente está contenta, los turistas están viendo que en Ixtapas y Guatanejo sí se sabe la fiesta. Música, color y tradición fueron el escenario para degustar preparados exóticos como cremas de mezcal con sabores a frutas, así como preparados de maracuyá, nanche, romero, insectos, manzanilla, jengibre, guaya, jamaica y coco, entre otros. La presidente de la CANIRAC, Rebeca Faría Salazar, lamentó que los empresarios hoteleros del destino no apoyaran con hospedaje a músicos que desde la ciudad de Querétaro asistieron para ambientar el primer evento del Festival del Mezcal. Bueno, sí, es todo por parte de la CANIRAC, porque sí solicitamos apoyo a los hoteleros de Ixtapa, pero dijeron que no podían y bueno, yo, que no, no, ajá, no nos apoyaron con el hospedaje porque son 10 integrantes del grupo que vienen desde Querétaro, la verdad, la verdad, pues para los turistas que también vienen de esa parte de Querétaro y que los conocen, pues van, bueno, no importa, ahora sí que el chiste es poder realizar este evento. Quiero pensar que no le pusieron interés, que piensan que es cualquier evento, pero bueno, ahora sí que los números son los que van a hablar por nosotros. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapas, Iguatanejo.